En lo profundo de la República Argentina, se encuentra aún intacto el espíritu de los primeros colonos y pioneros que forjaron, con su esfuerzo cotidiano, el perfil agrícola e industrial que caracterizó al país en las décadas del 40 y 50. Hoy, ese espíritu sigue inspirando diariamente a hombres y mujeres que, con su ingenio y decisión, empujan cada vez más lejos los límites de nuestro desarrollo industrial. Es así, que desde hace 40 años, en la localidad santafesina de Esperanza, una empresa familiar, que orgullosamente lleva como emblema el apellido de la familia, está a la vanguardia del montaje industrial. En este largo lapso, Cantón y Grúas y Montajes ha recorrido toda la geografía de nuestro país, instalando y ayudando a que la industria nacional se desarrolle sin límites. Cantón y Grúas y Montajes SRL es una empresa dedicada a prestar servicios en el campo de la construcción y el montaje industrial. A lo largo de nuestra rica historia profesional, hemos aportado sofisticadas innovaciones al mercado del montaje, las cuales nos legitiman como líderes en la utilización de nuevas técnicas y tecnologías. Cantón y Grúas y Montajes SRL ha desarrollado una novedosa técnica de montaje de tanques de gran capacidad. Esta técnica permite reducir el riesgo de trabajo en altura y el tiempo en obra, puesto que el montaje de las virolas se hace al ras del suelo. Luego se eleva a 3 metros de altura con un sistema hidráulico para la realización del montaje de una nueva etapa. Nació un poco con mi hijo la idea y fuimos perfeccionando las pequeñas cosas y llegamos a la meta, que es levantar un tanque de 50 metros de diámetro, de 17 metros de altura, el cual pesa 600 toneladas. Este sistema, que lo llamamos sistema Cantoni, es uno de los últimos elementos que tenemos en montaje. Lo diseñamos, lo construimos y lo pusimos en marcha, superando realmente las expectativas que teníamos. O sea, todos los elementos que tenemos para el izaje están diseñados para levantar 5 toneladas y fueron probados y homologados para 10.000 kilos. O sea, el doble de lo que está trabajando. Otra ventaja sustancial de este sistema radica en la posibilidad de utilización de robots de soldadura. Gracias a este sistema pudimos implementar el sistema de soldadura con robots. Nosotros, como estamos trabajando siempre a un nivel X, 2 metros de altura, podemos poner las reglas, podemos controlar los robots, podemos ver todo el circuito de soldadura a una altura de 2 metros. En cambio, con el sistema tradicional, sería medio imposible poner las reglas, poner los robots a 12, 15 o 20 metros de altura. Entonces, por eso, gracias a este sistema pudimos robotizar todo el sistema de soldadura y repelado. Estamos repelando por medio de plasma, que es un sistema que estamos recientemente, hará dos meses, lo estamos probando y ya lo estamos incorporando al sistema. Esta técnica original fue patentada por Cantoni SRL y la convierte en la única empresa del rubro a nivel mundial en utilizar este novedoso, veloz y seguro método de montaje. Bueno, la patente ya está, estamos en los puntos finales, que es una de las cosas importantes, ¿no es cierto?, de este sistema. Y bueno, empezárselo a mostrar a todas las grandes empresas que quieran seguridad, garantía y calidad, para eso estamos nosotros. Especialidad. Diseño, construcción y montaje, para almacenamiento estándar o bajo normas API 650. Fabricación y montaje de estructuras metálicas, construcción y montaje de sistemas de tuberías, redes de incendio, cañerías de soplado, enfriamiento de turbinas, agua potable, montaje y puesta en marcha de calderas acuotubulares, humotubulares y con circulación de aceite. En nuestra larga trayectoria, hemos montado calderas acuotubulares de 130 toneladas de vapor hora a 65 kilos de presión, montaje de más de 400 tanques, promediando una capacidad total de 590.000 metros cúbicos. Y siempre hemos mantenido un espíritu de búsqueda, que nos permitió innovar con nuevas tecnologías, para ofrecer al mercado un servicio eficaz y competitivo. Por su trayectoria, su pasión por el trabajo y su creatividad, Cantoni SRL se mantiene a la vanguardia en el rubro del montaje industrial. Cantoni SRL, grúas y montajes. Somos trabajo argentino de calidad. Amén.